...en el Rusmed Team. Buen día Guillermo Cruzetti, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto para estar con ustedes nuevamente. Con la cabeza aquí, el trabajo aquí, pero ayer en la otra mano, el celular permanentemente observando lo que hacía Agustín allí en el óvalo de Texas. ¿Cómo lo fuiste viviendo Guillermo? Sí, sí, la verdad que gracias a las redes y a la tecnología que tienen, se pudo ver perfectamente el funcionamiento del auto en pista y los tiempos. Así que íbamos haciendo un seguimiento en tiempo real con los celulares y con una emoción enorme, ¿no? Porque ver que en su primera prueba de óvalo, su primera carrera de óvalo ya está ahí mezclado con todos y a la par del compañero de equipo, bueno, a mí no me sorprende porque he tenido la suerte de vivir este tipo de emociones, de descubrir en Agustín cosas que parecen imposibles, pero él las ejecuta. Así que bueno, muy contento con eso. ¿Hay forma de encontrar alguna lógica esto que está realizando? Si bien hay muchísimo camino por recorrer, él mismo pone paños fríos para que obviamente la gente no se envalentone con lo que pueda hacer, ¿pero hay forma de encontrarle lógica a esto que está pasando con él? Sí, yo creo que la lógica o la ilógica situación de los talentosos, ¿no? Uno siempre se sorprende, siempre hacen algo que nadie piensa, siempre, digamos, es como decir, qué lógica le encontrar a la forma de jugar al fútbol a Messi o a Maradona, ¿no? Siempre están un paso adelante de todos y eso es lo que es talento puro, no hay otra explicación. ¿Cuándo lo comenzaste a percibir en Agustín que el mismo Alberto en su momento no quería que corra? No, nosotros siempre contamos la anécdota de su primer prueba en el TC, que se sube a dar una vuelta en un auto prestado en ese momento del Tato Ocio y listo. O sea, fue ver lo que hizo en esa vuelta, ver la adquisición de datos y emocionarnos casi hasta las lágrimas porque era una cosa impensada para un chico que era su primer vuelta en un auto de tu mismo carretera. Y eso es lo que hoy está demostrando también en la Indy. Hoy uno analizándolo desde el punto de vista periodístico, creo que se puede decir que estamos ante un día crucial y seguramente de los más importantes en la vida de Agustín, como el gran desafío este de correr el óvalo a velocidades, a sensaciones extremas. No cabe duda que es un día muy importante, él tomó una decisión de vida, de aceptar este desafío enorme porque su pedigree de competidor innato lo llevó a tomar esta decisión cuando acá tenía una vida tranquila y exitosa. Así que va a pasar por una prueba de fuego enorme, 250 vueltas en el óvalo. Todos deseamos que le vaya de la mejor manera posible, pero si no fuera así, tiene un camino enorme para seguir mejorando. ¿Llegaste a hablar algo con él desde ayer a la tarde, en el transcurso de la noche, porque hay una relación afectiva casi de un padre a un hijo? Sí, obviamente nos une tantos años juntos con Alberto y yo lo vi crecer a la par. Estamos permanentemente en contacto, bueno, ayer me intercambiamos un par de mensajes. Antes de irse, obviamente, tuvimos nuestra despedida como familia. Y nada, él está muy confiado, chistosamente dice esperando sobrevivir al óvalo, pero bueno, creo que está agarrando la confianza que era su duda en cuanto a lo físico. Creo que eso lo va mejorando día a día y después lo conductivo nadie tiene duda de lo que puede llegar a ser. ¿Cómo fue el reencuentro con Agustín y los momentos compartidos y qué te contó él? ¿Algo que te haya quedado de todo lo que te contó como para resaltar de lo que está viviendo? Bueno, ni hablar que seguíamos en contacto telefónico, pero cuando nos juntamos en casa, en una cena entre nosotros, nada, las aventuras que vive y el hecho de decir, Guille, nunca viví nada como esto. Es una experiencia que es imposible de describir, lo que es el óvalo. Es algo que realmente, no sé, a él le cuesta explicarlo, imagínate a mí, pero confiado y muy feliz por la decisión de vida que tomó, por cómo se encamina su carrera deportiva a nivel internacional. Creo que, bueno, tomó una gran decisión con mucho riesgo y eso es lo que más contentos nos pone. Señaló y reafirmó y destacó Ricardo Juncos, lo que le transmite a los ingenieros desde el punto de vista de la ingeniería, lo que creció, lo que aprendió Agustín y que hoy lo transmite en el mundo internacional. ¿Qué te genera eso? Sí, realmente Agustín siempre fue un autodidacta del análisis de los datos, porque él sabe que es parte de su complemento como piloto. No es que lo hace para, digamos, ocupar otra posición, sino que él sabe que interpretando bien los datos y haciendo ingeniería propia, con su propia telemetría, él mejora como piloto. Así que también me hizo trabajar un poquito con eso, me mostró algunos gráficos y, bueno, tratando de darle siempre los mejores consejos. Mirá, estuvieron mirando algo, algunos datitos. Sí, sí, algo me mostró. Para mí también es un mundo totalmente diferente. Realmente feliz de cómo lo está encarando. Yo en un momento le dije a Ricardo, digo, hoy la sorpresa que vos sentís por cómo se desarrolla él, la hemos vivido nosotros muchas veces, en cada desafío que, digamos, que encaraba Agustín. Así que hoy el mundo se está sorprendiendo con el talento que él tiene. Vos que lo conocías tanto, ¿qué sentiría en este momento, Alberto, cuando un titular de equipo de IndyCar dice, está potenciando mi equipo, lo que transmite, no como piloto, sino también casi como un ingeniero técnicamente? Olvidate, Alberto estaría inflado de orgullo y llorando en cada rincón, porque se emocionaba muy fácilmente, como yo también lo hago, ¿no? No te creas que no me emociono a ese nivel, pero sobre todo por la sorpresa de descubrir lo que es capaz de hacer un talentoso, como tantos otros los hay, pero siempre tienen eso que te emociona de ver que hacen casi, digamos, algo que uno no piensa, algo que parece casi imposible, vos decís cómo se va a adaptar tan rápido, cómo va a estar a ese nivel en tan poco tiempo, está midiéndose con piloto de la talla de un Gorjean, un ex Fórmula 1, y tantos otros que, no, no, imagínate como padre ver a un hijo tan rápidamente en ese nivel, no cabe duda que estaría muy muy orgulloso, estaría allá desde ya y emocionado 100%. Sin duda, de esos datos que viste, ¿alguno era del óvalo? ¿De la prueba que realizó Guillermo? No, no tengo la suerte todavía de ver cuestiones de óvalo que digo, pasámelos de 350 kilómetros por hora. Nada, vimos un par de capturas de pantalla que él tenía en su trabajo, y bueno, algo le pudo haber ayudado a interpretar, pero el gran valor que tiene Agustín en su análisis es algo que pocos pilotos le dedican el tiempo que él le dedica, y en definitiva eso lo potencia mucho y lo hace crecer. En uno de los días más importantes de la vida de Agustín, gracias por tu testimonio, Guillermo. Bueno, obviamente es un día muy importante para él y muy feliz para nosotros que lo podemos seguir viviendo como día a día progresa. Alguien que lo vio crecer, que lo conoce de memoria, que trabajó mucho con él, Guillermo Crusetti sobre Agustín Canapino.